los loops, pues los loops son un poquito más vamos a hacer por ejemplo un for porque no es el típico for y igual cero punto y coma y menor que punto y coma y más más, no se suele ser así sino que lo que tú tienes normalmente ah bueno, esta parte no la hemos acabado de decir pero bueno, sigo para no perder más tiempo aquí simplemente ahora lo que era añadir otra interfaz runable con el start y el stop, otro color able lo intentaba hacer en casa, de plataforma todo esto lo que ha subido solucionado que va a tener también el mismo código solucionado entonces lo que estaba haciendo aquí lo que quería enseñaros era el for vamos a hacer aquí una clase main que es para que se pueda ejecutar para crear una clase main siempre tenemos que crear un object como queramos, por ejemplo, mi programa que tenga un método que se tiene que llamar main donde se le va a pasar unos argumentos que van a ser un array de string en el momento que creo esto y pongo el array de string automáticamente el IDE le pone el play si le cambio el nombre le quita el play ¿veis? el IDE detecta que hay un método que se llama main que tiene un array de string y entonces le pone el main si le hago un array de enteros entonces no tiene el play ¿vale? cuando es un array de string tiene el play y aquí vamos a hacer un for por ejemplo, voy a hacer un for y si quiero hacerlo del 0 al 10 por ejemplo pues sería un for donde tengo i mi iterador que va a ir desde el 0 hasta el 10 ¿vale? si os fijáis una cosa que no he dicho hasta ahora aquí he escrito esto esto es lo mismo que escribir esto olvidarse de esos paréntesis chiquititos que están saliendo que eso es el IDE que lo está haciendo para ayudarte ¿vale? pero olvidarse de eso es decir, el número 0 tiene un método que es antin al que se le pasa un valor que es 10 pero en escala no hace falta poner puntos para llevar un método y no hace falta poner paréntesis para pasarle un argumento a un método entonces puedo hacer esto 0 until 10 he quitado el punto y he puesto un espacio o 0 until 10 he quitado el punto y he quitado los paréntesis ¿vale? si tengo un string o un 0 y quiero hacer un toString puedo hacer esto o puedo hacer esto ¿cuándo hago una cosa o cuándo hago la otra? pues según gusto lo vean más legible por ejemplo a esto pues seguramente le pondría el punto y aquí queda mucho mejor si no se le pone ¿vale? entonces esto es lo que va a hacer va a ir iterando y por cada iteración me va a dar el 0 el 1 el 2 el 3 el 4 ¿vale? igual que si hice el anti el que hice el 2 que me incluiría el 10 de hecho el IDE esto es nuevo del IDE esto no estaba hace poco se habrá actualizado ahora que es que me dice si lo incluyo o no lo incluye ¿veis? si pongo el anti le pone un menor si pongo el tu le pone un menor igual es lo que lo incluye simplemente si yo ejecuto esto pues va a ir iterándome en ese for ¿vale? yo también puedo iterar en una lista yo puedo tener aquí mi secuencia de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¿no? lista y le puedo decirle por i en lista y que me va a dar pues cada uno de estos elementos va iterando por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es muy rápido ¿vale? esto es estructura de datos datos un array normalmente cuando pensamos un array pensamos en esto ¿no? tengo esto un array y yo puedo decir quiero acceder si yo tengo aquí mi array esto no es escala estoy escribiendo aquí código simplemente pseudo código ¿vale? yo quiero acceder a mi array el 3 o el vamos a cambiar de esto para que no sean vamos a ponerle aquí letras ¿vale? y si yo digo el array de 2 esto lo que me va a dar va a ser 0, 1 y 2 me va a dar una 0 ¿vale? una lista enlazada esto es un array está indexado es decir cuando yo accedo al 2 esto está apostando si os suena os suena lo del Big O que es para decir el cómputo de un algoritmo por ejemplo decir o de 1 o de n o de n al cuadrado esto es lo que cuesta ejecutar normalmente un código ¿vale? y se hace con esta anotación cuando yo accedo a un array que está indexado esta operación de acceder es o de 1 porque como está indexado yo como que voy a tiro directo al elemento que yo quiero ¿vale? si estoy en una lista enlazada yo la puedo vamos a ver representarla así ¿vale? y yo quiero acceder al elemento 2 por ejemplo digo lista enlazada de 2 esto en realidad no está yendo directo sino que esto lo que está haciendo es moviéndose por A B C hasta que llegue al elemento 2 cuando tú haces el O de algo es el peor de los casos entonces el peor de los casos es que yo quiero acceder al último elemento de la lista 1, 2, 0 1, 2, 3 y 4 si yo puedo decir mi array de 4 eso me va a dar una E pero hemos dicho que este es indexado es directo aquí voy a tener que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y llegar a este si la lista fuera de N elementos yo lo que tendría sería un O de N vale entonces una lista enlazada para acceder a un elemento en realidad es ir recorriendo toda la lista para encontrar ese elemento cuando en un array no me diríais pues entonces ¿por qué no usamos siempre esa array? si la lista enlazada es peor porque ¿qué pasa si lo que queremos hacer es borrar el elemento A? si queremos borrar el elemento A esto era la posición 0 esto era la 1 la 2 la 3 y la 4 ¿vale? si queremos borrar el elemento A mi array ¿qué pasa? mi array ahora se convierte en este array pero ahora la B ¿qué era? la B era 1 2 3 y 4 y yo quiero que la B sea 0 ¿correcto? esto obliga que para borrar este elemento esta operación de borrado es O de N tengo que recorrer toda la lista cambiando los índices de toda la lista ¿vale? pero en esta lista enlazada borrar el elemento A es simplemente quitarlo de aquí no corre simplemente era una referencia la A apuntaba al siguiente el B apuntaba al siguiente y si quito la A el B sigue apuntando al siguiente ¿vale? pues si hay otra adelante yo lo que hago es a esta A le digo ahora que apunta B le hago un bypass por aquí y esta la desaparezco entonces automáticamente es una operación atómica no hay que recorrer toda la lista entonces aquí por ejemplo el borrado es O de 1 ¿cuándo usamos uno u otro? pues dependiendo de lo que esté haciendo para hacer desarrollos básicos como lo que estamos haciendo y tal o incluso trabajando con Spark aunque haya muchísimos datos a nosotros nos da igual nosotros estamos trabajando unas capas muy muy saltas y ya se ha preocupado otro que el que ha hecho Spark de usar un array o una lista enlazada cuando le correspondía pero en escala como es un lenguaje que está orientado a funcional es decir está pensado para hacer mucha recursividad la recursividad suele ser que tú le llamas a la misma función pasándole la lista quitándole el elemento ese quitar el elemento es hacer un head de la lista o un tail es decir cuando yo tengo una lista 1, 2, 3 estoy mezclando un poco temario que está por ahí que vamos viviendo ¿vale? cuando tengo esta lista yo tengo aquí mi lista déjame que borre porque si no esto no compila y no nos ayuda yo esta lista tiene dos métodos un head y un tail el head lo que hace devolverte este primer elemento y el tail te devuelve una lista quitando el primer elemento esto es una lista enlazada estas operaciones son las dos atómicas acceder al primer elemento no he tenido que recorrer siempre es el primero y darme la cola quitando el primero es por el primero lo borro y me quedo con el segundo entonces eso sigue siendo una cosa constante siempre es coger el elemento siguiente al que hay no voy a tener que recorrer da igual que la lista sea de un millón que yo solamente voy a tener que ir al segundo siempre y coger ese y ya la lista me da igual lo que haya más que delante ¿vale? entonces esto lo que hace es al elemento tal cuando es recursivo normalmente lo que se hace es tú evalúas hasta que te quedas sin elementos en la lista porque esto es una operación normalmente y lo que hace siempre es llamar al tail y vas pasando entonces en escala como está pensado para trabajar con la recursividad y tal el tipo básico cuando dices crear una secuencia que es como un padre más alto la clase más alta de listas después de abajo lista por listas lista o listbuffer etcétera etcétera la secuencia que es más alto esto lo que está haciendo si vemos su implementación y vemos aquí perdón un segundo aquí esta secuencia si voy entrando hacia adentro veo que al final lo que está haciendo es llamar a un listbuffer el listbuffer es la implementación de escala de una lista enlazada que sería el otro caso si quiere un array indexado entonces usaría el array y eso sirve un array indexado ¿vale? el array al final también tiene el gear y el tail pero si usas este tail es una operación de ODN y si haces el lista de tail simplemente estás quitando el primero pero si quitas el tail ha quitado el primero y ha movido todos los índices de todos los elementos de la array entonces ha tenido que iterar por toda la array ¿vale? vale 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 en escala tiene dos formas de este for por ejemplo aquí tenemos podemos hacer esto o podríamos hacer esto y ahora aquí hacer un for each que lo hemos hecho antes ¿vale? aquí me llegaría y y aquí yo imprimiría la i ¿vale? este sería una declaración de un for más iterativo y este sería más funcional usando una función donde le pasa una función a lo que quiero que ejecute ¿vale? dame un poco usar la transparencia aquí a modo de repaso por si me he dejado algo el to la lista el until y el for each vale aquí se me ha olvidado una cosa lo explico esto se puede simplificar podemos simplificarlo haciendo esto si yo le paso el println y hay una cosa que es el comodín pues yo puedo poner el comodín y lo que estoy diciendo es el elemento comodín que me llegue en esta función voy a pasárselo al println ¿vale? y cuando esta función que lo que espera espera cualquier tipo de cosa pues el for each que me va a pasar un entero ¿no? es un único elemento y se lo voy a pasar a una función que espera un único elemento que cuadran los tipos ¿por qué cuadran? porque es un entero y el println es lo que espera cualquier tipo de cosa entonces automáticamente puedes directamente decirle por cada elemento lo que me llegue por aquí imprime páseselo a esta función ¿vale? y ya lo va haciendo incluso si te pones aquí te estoy diciendo que puedes quitar estos paréntesis que sobra puedes ponerlo así ¿vale? te estoy diciendo de cero punto tú pasándole paréntesis diez punto for each y le paso el println a esta función ¿vale? un poco regresado normalmente esto se pondría así ¿vale? incluso si quieres si no te gusta mucho a lo mejor voy ya te dejo así y este for va por entero o sea i de cero uno dos y si queremos hacer de por con decimales ¿se puede? por ejemplo cero cero coma uno cero coma dos cero coma tres etc sí creo que era así by cero coma uno así y decía step ajá vale sí pues vale puede ser que tenga acceso cero cero ahí está tienen que ser ables ¿vale? ¿esto qué dice? vale te dice que usas range a ver vamos a ver cero cero vale te dice que usas un range que directamente decirle aquí cero diez cero coma uno ¿no? tú me haría argument un segundo si tenía varios estar en step es inclusive un segundo aquí estar en step big int long big decimal double aquí está estar en ah vale 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 creo que es así este vale vale porque está de precaución creo que podrías hacer esto double 00 10 00 0,1 no tiene pinta esto no como era entonces ah range punto bubble eso es me dice que está de precaución también vamos a ver vamos a ver que es de precaución us rain big de mal ah vale me dice que en vez de usar el double directamente que usé el big de mal así te daría eso que ha dicho y aquí puede hacer un for each un poco más raro yo lo haría así de primera vale pues como ya ha dicho estaba de precaución esto y que lo cambiara pues bueno si así quieres cambiarlo si no lo dejas y funciona vale vale que más hay por aquí el while esto si es un while igual que cualquier otro y aquí normalmente cuando usas un while si usas un bar porque tienes un típico elemento que vas incrementando dentro del del while vale cuando se suele usar un while normalmente se usa para los iteradores típico iterador que tienes que es un tiene el método has next es hay siguiente elemento pues dices while el iterador tenga el siguiente elemento hago un next hago lo que tenga que hacer y otra vez el iterador vuelve a hay siguiente elemento hago un next etc 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 Gracias por ver el video.